El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que a seis años de su administración el campo ha cambiado de rostro por lo que no caben mezquindades y se deben reconocer los avances alcanzados sobre este tema. Dejamos hoy un México en mejores condiciones que como lo recibimos en 2012, reconociendo los esfuerzos de las generaciones que nos antecedieron, sin importar su origen partidario, aquí no caben mezquindades ni regateos, es de justicia saber reconocer los esfuerzos de cada gobierno, comentó punto en el marco de la toma de protesta del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional Campesina, CNC, Peña Nieto dijo que le desea a la futura administración prosperidad y éxito porque significará desarrollo y bienestar para todo el país. Te puede interesar, Peña Nieto revela lo que le espera al dejar la presidencia AMLO recordó que su gobierno no llegó a administrar, sino que fue un gobierno que impulsó la transformación de México decididamente, y para hacerlo fue necesario tender puentes de diálogo y entendimiento con diferentes expresiones políticas que nos permitieran establecer una agenda, una ruta de cuáles eran los cambios estructurales que México necesitaba, que claramente tenía diagnosticados, pero que se habían pospuesto ya por al menos un par de décadas. Detalló que se apoyó al campo con el Procampo y Proagro, ya que generan incentivos a los destinatarios de estos programas para ser más productivo al campo, destinando más de 50 mil millones de pesos en apoyo a casi 2 millones de productores. Peña Nieto remarcó que México se reafirmó como un país abierto al mundo y que ha combatido el modelo proteccionista, porque significaría rezagarnos frente a lo que está viviendo el mundo entero. Informó que se decidió modernizar e impulsar una apertura mayor de México hacia el mundo, para que los productos elaborados en el país tuvieran mercados a los cuales llegar y eso se tradujera en beneficio para las y los mexicanos, y muy especialmente para quienes se dedican a la actividad agropecuaria. Ante el presidente Enrique Peña Nieto, quien le tomó protesta como nuevo dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Ismael Hernández Teras expresó al nuevo gobierno, encabezado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que ese organismo estará dispuesto a construir y dialogar, bajo un trato justo, sin exclusión ni discriminación. Al próximo gobierno le expresamos disposición al diálogo, disposición al acuerdo, pero demandaremos trato, justo, sin duda, que no permitiremos que se excluya a millones de campesinos de los apoyos sociales y productivos, por el hecho de haber votado por una opción política distinta a la que resultó vencedora, abundó. La Casa del Agrarista, con integrantes de la CNC de todo el país, Hernández Teras sentenció que ni un paso atrás para lograr una reforma parte del campo.